Nosotros ahora ya tenemos una reunión y supongo que esta tarde, a lo sumo, mañana a la mañana, estamos dando el detalle de lo que ya se ha esbozado. Sobre todo la actividad comercial, ¿no? Es una de las cuestiones a... La actividad comercial a grandes rasgos, el límite es las 21 horas, lo demás sigue funcionando normalmente, los shopping también hasta esa hora. El shopping sí estará abierto hasta las 21, el casino cerrado durante toda la jornada. Cerrado, sí, eso fue lo que convenimos previamente. Y bueno, algunos detalles en cuanto a la utilización de espacios públicos, todo eso lo vamos a redondear. ¿La actividad escolar comienza a regir desde mañana? ¿Están consultando o ya desde el turno tarde hoy, por ejemplo? No, yo supongo que es de mañana. Esa es una decisión del gobierno provincial por el tema educativo, que es incumbencia a la provincia. Pero bueno, eso lo van a resolver ahora. ¿Cardines maternales? Vamos a reglamentarlos bien, expresamente no se ha prohibido. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer eso y tener un cumplimiento más estricto de las normas. Y nosotros vamos a armar muchos equipos municipales para circular, para colaborar en los controles con la policía. Eso ya hablamos recién con el doctor López de Simón. Sí, vamos a formar grupos especiales. 718 casos ayer, 734 hoy, casi 1.500 en dos días. ¿Está descontrolada la situación? Bueno, es una situación difícil. Acá en la capital, como decíamos, se duplicaron los casos. La presencia de la cepa de manado es muy preocupante. Y bueno, la intención es que esto no se desborde, que el hospital de campaña siga trabajando mucho con los límites de trabajo lógicos. Y sobre todo, prevenir situaciones muy difíciles que se han dado en otros lugares. Y que bueno, sabíamos, había una segunda ola que estaba en marcha en todo el país. La presencia de la cepa de manados. ¿La cepa de manados ya impactó en capital también? Sí, ya hay datos acá. Como dijo el gobernador también en el interior de la provincia. Y fíjense, ayer hablaba con colegas de Formosa. Ellos también estrictamente tienen la cepa. O sea que creo que es algo que recién hablábamos con el equipo de salud. Aumenta mucho la contagiosidad. No hay datos con respecto a más enfermedad o más muerte, digamos. Pero sí en cuanto a la contagiosidad y eso podría estar explicando en parte esta segunda ola con todo. Intendente, usted sabe que hace un rato empezamos a recibir postales fotográficas del panorama en lugares donde hoy se están vacunando a personas con obesidad. Como el ex comedor universitario, el hospital Llano. Y uno ve abarrotado de gente. También es una cuestión a controlar y cuidar, ¿no? Sin duda. Y lo importante de la estrategia de la vacunación llevada adelante por el gobierno provincial es apuntar a los grupos de riesgo, en el cual la jefa de vacunación hoy explicaba que se han ya logrado un 70% del porcentaje de personas que están en más riesgo por edad o por este tipo de circunstancias. Parece una muy buena línea porque prevenir eso nos evita, digamos, que las personas más vulnerables tengan la enfermedad. Y hace también de que, fíjense cómo la curva, explicaba la doctora Grosso, ahora tenemos más jóvenes con la enfermedad, más jóvenes con muertes. Entonces eso es lo que está complicando. Entonces hay que seguir vacunando y hay que seguir aislando. Y bueno, en este caso, la toma de estas medidas. ¿Asustó cuando la doctora Grosso, la doctora Bogadilla y el mismo gobernador hicieron referencia a los casi 5.000 personas que han... Ya se han atendido, sí, no, sin duda. Y eso también convalida la estrategia del hospital de campaña. Pero sin duda que desde el primer momento se está trabajando duro. Usted recuerda que en los últimos días veníamos hablando de la flexibilidad de las medidas. Nunca nos atamos a nada definitivo y que estamos con un ojo en la gestión y con el otro en la pandemia, con sus números y con la progresión de los casos. Y además el caso de que ahora comienzan a afectar a grupos etarios diferentes y más jóvenes. A grupos etarios de más jóvenes. Sin duda que ahí está el mayor impacto ahora de contagios. Y obviamente ya está empezando a haber casos graves. Las medidas atinentes a la ciudad de Corrientes, ¿cómo se... ¿Quién le corresponde? Recién le explicaba a su colega. Nosotros ahora estamos en reunión ahí en el municipio. Pero básicamente vamos a pulir algunos detalles de lo que ya es gozó el gobernador. Y sobre todo vamos a armar los equipos de control. Ya lo hemos hecho en la primera etapa de la pandemia. Para recorrer la ciudad, para efectivizar el cumplimiento de las medidas. Y bueno, sobre todo también creo que hay una fuerte medida con la nocturnidad. En el hecho de la no movilización de 0 a 7 de la mañana. Bueno, son todos esos factores que apuntan a mejorar, a disminuir la movilidad y mejorar los índices. ¿Van a exigir algún permiso para circulación? Bueno, se dijo recién, personal que trabaja, personal esencial, con las acreditaciones correspondientes. ¿Qué pasa con el personal de los supermercados y los otros lugares que están habilitados? Bueno, en general veo que esa es la actividad que va a seguir hasta las 21 horas. Así que creemos que eso no va a haber problemas. Ahora, si tienen que trabajar en algunas horas, con la explicación debida y eventualmente con una acreditación, no van a tener problemas. Intendente, con respecto al transporte público de pasajeros, ¿se va a disminuir la presencia en el centro en estos días? ¿En virtud de que no va a haber clases, por ejemplo? Supongo que esa va a ser una disminución natural en el hecho de que al bajar la movilidad va a bajar la carga, digamos, del transporte público. Así que eso se va a regular solo probablemente. Intendente, gimnasios definitivamente cerrados. Gimnasios cerrados hasta el 31 de mayo. Recién hablaba también de todas las actividades deportivas, aquellas que son por allí semiprofesionales también. ¿También? El día de mañana, sí. Estamos por eso. Ahora nos reunimos, terminamos de poner algunas cosas y hacemos eso. ¿Está? Personal Municipal.